Amor, ¿dónde estabas? Te estuve buscando y no aparecías por ningún lado. Necesito decirte algo que pasó y que ya no puedo callarlo más. Dime qué... ¿qué pasa? Eduardo... Hugo me tenía amenazada. ¿Qué? ¿Cómo que amenazada? Ahora que estabas en el hospital, se metió varias veces para intimidarme, amenazando con... matarte. Es que no puede ser. Y luego vino a buscarme y quería que firmara una demanda de divorcio. ¿Qué? Pero que quedara libre y me casara con él a cambio de no matarte. Es un maldito infeliz. Luego, cuando estaba a punto de firmar la demanda...